Quiero recordarte que el análisis FODA o el análisis DAFO viene siendo una herramienta para identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de tu organización. ¿Y esto para qué lo vas a identificar? Pues básicamente para conocer la situación real de la organización y poder establecer las estrategias con base a la herramienta CAME. Da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde te voy a explicar cómo hacer la matriz CAME, donde vas a establecer las estrategias, las actividades estratégicas y las actividades que te van a ayudar para que realmente tú puedas considerar el contexto de la organización, de la realidad de tu organización para que puedas ser una herramienta estratégica como tal. Ahora bien, el análisis FODA o el análisis DAFO, como en otras regiones le conocen también, viene siendo y viene estableciéndose por cuatro conceptos como tal. Los cuatro conceptos, como te comentaba, pues vienen siendo las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Ahora bien, para el análisis FODA, ¿qué es una fortaleza? Pues básicamente aquí en este tipo de situaciones, las fortalezas son todas aquellas capacidades diferenciadoras y recursos con que cuenta tu organización para explotar esas oportunidades. Básicamente es lo fuerte que tiene tu organización, lo interno, esas ventajas que tiene la organización y que de cierta manera sirven para diferenciar a tu organización en el mercado como tal. Ahora bien, también vamos a tener oportunidades y las oportunidades van a ser aquellos factores externos que resultan positivos y favorables para el desarrollo de la organización, incluyendo sus objetivos. Ahora bien, también vamos a tener las debilidades en el análisis FODA. En el análisis FODA, las debilidades que van a ser, pues básicamente son aquellos factores que provocan un entorno desfavorable frente a la competencia y deben ser controladas y superadas para que no puedan afectar los objetivos estratégicos de tu sistema de gestión que estás implementando en tu organización. Ahora bien, también vamos a tener las amenazas y las amenazas van a ser aquellas situaciones externas que atentan contra la estabilidad de la organización e impiden el desarrollo de esas estrategias que te van a ayudar a capitalizar la filosofía empresarial o también a capitalizar los objetivos de calidad. Y también a capitalizar y a materializar esa política de calidad, esa política de seguridad y salud en el trabajo, esa política de inocuidad o esa política de medio ambiente o cualquier otra política que tú tengas implementado en tu sistema de gestión con base a las normas ISO.